Dublín recibe este miércoles la final de la UEFA Europa League entre la Atalanta que está en su primera final europea y el Bayern-Reverkusen que regresa a una después de haber perdido aquella de Champions que fue su última ante el Real Madrid. Ganó la Copa de la UEFA en el 88 contra el Español de Barcelona en tanda de penaltis, es el único trofeo europeo que tiene en sus vitrinas. Busca llegar a 52 partidos sin perder y ganar su segundo título esta temporada. Los protagonistas ya están en Irlanda y ahí también están Ciro Procuna y Paco Gabriel para la transmisión mañana del partido. Ciro, Paco, gusto saludarlos. Ya hablaron los dos entrenadores, ya hablaron los futbolistas. ¿Cómo está todo en Dublín para el partido de mañana? Ricardo, gusto saludarte amigos de ESPN FC. ¿Cómo está en Dublín? Pues acelerándose, ¿no? Está acelerándose y más aquí en esta zona en Temple Bar van llegando ya más. He visto más alemanes, también algunos italianos, pero más alemanes especialmente ahora que le tomamos el pulso a esta que es la principal zona de la ciudad de Dublín. Seguramente mañana con esto de los vuelos charter, las distancias más cortas que te permiten hacer un viaje relámpago, ir al partido y si acaso tomar una noche o de plano regresar por muy tarde que sea estará registrando su mayor concentración en la ciudad. Paco, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Un gusto saludarte. Un abrazo a la distancia, Ricardo. A ver, sí se siente el ambiente de una final. Evidentemente los italianos, los alemanes se conocen bien. También han coincidido en innumerables finales, han habido muchas veces problemas. Hoy los veo muy tranquilos. Con una gran ilusión, en el caso de Leverkusen, son invencibles. Son invencibles, se sienten así y están seguros que van a ganar. Pero enfrente tienen a la Atalanta de Gasperini que esta no la van a dejar ir, Ciro. Es la gran oportunidad, su primera final continental, no la van a dejar ir, no la van a dejar escapar. Hoy vimos los entrenamientos, unos minutos y cada uno honestamente mostrando intensidad, concentración, deseos de trascender, hambre de triunfo. Y hablando de futbolistas y de ausencias, Martín Derrun no jugará este partido. Estuvo presente como parte de la expedición. De hecho, fue uno de los dos jugadores que dieron puntos de vista en la rueda de prensa de la Atalanta y por parte del Bayern Leverkusen es plantilla completa. Tuve el privilegio también de platicar con Jeremy Frimpong, uno de los jugadores más cotizados, que empezó con el Manchester City en el semillero de este equipo. Pasó por el fútbol de Escocia para después consolidarse en el Bayern Leverkusen después de haber sido seleccionado nacional. Puntos de vista, voces de protagonistas a continuación y seguimos comentando. Sí, indubiamente han reaccionado la Champions domenica en modo matemático. Es un ulteriore paso que permite solamente el máximo de concentración en esta Coppa. Y entonces esto ha sido sicuramente muy positivo. El mío sentimiento maggiore en este momento es de atesa. Nel sentido que creemos de haber preparado todo lo que necesitamos preparar. Es tiempo para los jugadores, así que es tiempo para ayudarles a ellos. Pero por supuesto, creo que lo que he dicho antes, hemos estado preparando para estos momentos durante todo el año. Es no solo dos días de trabajo. Y, you know, luckily, I have a great team. I have players that they are ready for sure. They are well prepared for tomorrow. We have shown that during the whole year. And tomorrow I have a good feeling that it's not going to be different. We respect so much Atalanta, but we have confidence on our game, on our mentality that it's not going to change. And with the confidence that we can make it. Bueno, una confianza respaldada seguramente en el hecho de que Leverkusen ha marcado gol en 50. De esos 51 partidos que tiene hasta ahora en la temporada Ciro Paco sin perder un solo encuentro. Pero para muchos esta final tenía que haber sido ante Liverpool. Y no será contra los ingleses porque ahí estuvo el Atalanta para irlos a eliminar en esos cuartos de final metiéndole estrés en Anfield lo que ya habla del rival que tendrán mañana. Sí, eso creo que dice todo de la Atalanta, ¿no? Y fueron y ganaron con toda justicia en Anfield aprovechando un error de Kaumín Keleher, su guardameta, pero siendo muy certeros. Un partidazo, yo creo que consagratorio de Escamaca en esa oportunidad. Y, bueno, hoy tuvimos, Paco, el privilegio de ver los dos entrenamientos previos al encuentro a nivel de cancha en el estadio. Y, bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que viste? Sí, un privilegio estar ahí, Ciro, evidentemente. La verdad es que esa frase de cómo se entrena, se juega, aplica perfectamente para los dos equipos. Primero, Atalanta. La intensidad, la disposición, la concentración, la entrega. En cada jugada se hizo un rondo, un torito a máxima intensidad. Están viviendo una final. Tienen la ilusión de trascender. El ataque encabezado por Escamaca, que en ese partido contra el Liverpool definió dos goles de crack. O sea, es un jugador que marca diferencia. Y con un técnico mesurado, con un técnico que a la distancia estaba pendiente de sus jugadores. Xavi Alonso se mete a la cancha, habla con ellos. Con Frimpón estuvo hablando mucho tiempo. Tira paredes con ellos por los costados. Explicándoles más o menos qué es lo que pretende de primera intención. Dos toques, cuando mucho. Un técnico que desde jugador ya era un DT. Y que hoy pretenden trascender ya ganando un título. No podemos descartar a Atalanta. De ninguna manera. Atalanta, quinto de la Serie A. Acaba de perder una final. Tiene una espinita clavada. Va a ser un rival muy serio contra el Invicto. Bayer Leverkusen. Fueron auténticamente 15 minutos del Bayer Leverkusen atacando por los costados. Ya sea con paredes cortas, paredes largas desbordando hasta la línea de fondo. O bien con control en corto, acercándose al pico del área para meter algún centro, algún disparo. En fin, que eso lo tiene muy hecho el Bayer Leverkusen. Y también es algo de lo que aplica la Atalanta en su fórmula ofensiva cuando tienen la pelota. Es que es parte, Ricardo, de lo que tienen estos dos equipos. Un oficio ofensivo, verticalidad, ataque por los costados que les tiene en esta gran final. Perfecto. Pues qué privilegio haberlo podido presenciar. Ciro Paco, bien ganada la cerveza que seguramente está esperando detrás de ustedes. Buenas noches. Y nos escuchamos mañana ya con la final, que seguramente será una gran transmisión. ¿Algo nos sabe o...? ¿O nos habla el tanteo? No lo sé, pero ya van a cerrar, nada más te digo, lamentablemente. Algo habrán dejado ya. Ya dejaron a una. Algo dejaron apartado y apalabrado seguramente. Abrazo. A Ciro Paco. A Ciro Paco, jóvenes. Que se les quite la sed. Bueno, pues así está el camino a la final. O así ha sido el camino a la final para el Bayer Leverkusen y para el Atalanta. El Atalanta el gran plus de haber echado a Liverpool en estos cuartos de final. Con el resultado, sobre todo, de la ida en Anfield. El llamado mata gigantes del torneo, sobre todo. Por eso, el Bayer Leverkusen sufriendo enormidades ante el Carabao. Que no se nos olvide que esos octavos de final lo ganan sobre la hora. Las dos veces después, sí, West Ham y Roma. ¿Qué final imaginas mañana, Hércules? Bueno, en esta final, que creo que es en sueño para los hipsters. Es una final de hipsters, Atalanta contra Bayer Leverkusen. ¿Quién iba a pensar? Yo sé que Alex está muy emocionado. Espera goles, porque es lo que proponen ambos equipos. Atalanta que viene de perder una final, la Copa Italia. Y fue una final donde no jugó su mejor partido. No estaba escamaca, hay que decirlo. Uno de sus jugadores claves, tal vez el mejor que tiene en el último tercio. Pero sufrió y sufre con esa línea ofensiva o línea defensiva más bien alta que ejerce. Yo creo que si juega así contra Leverkusen por las bandas Rimaldo o Frimpán, va a ser una fiesta. Y esto va a ser una fiesta de goles para el equipo de Leverkusen. Yo creo que está hecho para Leverkusen. Yo veo una victoria contundente de Leverkusen. Aunque no lo debe decir que contundente, porque así no gana. Ciro tiró una estadística en otra plataforma que lo vi, que era 34 goles después del minuto 80 para el equipo de Leverkusen. 17 después del minuto 90. Entonces, no sé por qué digo contundente, pero sí creo que va a ganar el equipo de Leverkusen. El único antecedente fue para el Atalanta en una serie de octavos de final de este mismo torneo. ¿Tú eres de los hipsters que dice tenemos una buena final? ¿Tú eres de los qué? Sí, yo creo que tenemos una buena final y creo que la presión es para el Bayern, obviamente. El obligado, ¿no? Para todo el mundo el obligado es el Bayern Leverkusen, ¿no? Lo obliga simplemente por la racha que trae. El Atalanta tiene que entrar diciendo, a ver, venimos a jugar en una final, hay que divertirnos, los obligados en ellos, hay que soltarnos. El discurso que tenga que dar el técnico va a ser súper importante para que este equipo salga y salga a la cancha pensando en que es una gran oportunidad que no la tiene que dejar pasar. El obligado, el que va a intentar, el que tiene que mostrar el fútbol, al que todo el mundo va a tener puestos, es el Bayern Leverkusen. ¿Y creería que el consentido, al menos desde un punto de vista sentimental, también el favorito en ese aspecto, por la historia que está contando Alex, también es el equipo de Xavi Alonso, no? Sí, 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 porque todo el mundo, nos hemos seguido haciendo poco a poco del Leverkusen en esta temporada. Hércules tiene razón, esta es una final de hipsters, o como se le conoce en España, de panenquitas, en honor a la revista Panenka. Pero yo creo que va a ir de márgenes, porque son dos equipos que utilizan el mismo sistema, el 3-4-2-1, que ya sabe Ricardo que no me gusta. Pero estas son dos excepciones, porque son dos equipos que juegan muy, pero que muy bien. También Ademola Lukman, que no lo hemos nombrado, que juega por detrás de Escamaca, tiradito a la izquierda, puede ser un elemento de desequilibrio, como lo es en el Leverkusen Florian Birch. La llegada de De Ketelar, que aprovecha muy bien también todos los arrastres de marca de Escamaca. Y hay un duelo clave, que luce muy poco, pero que va a ser clave. En los costados, ya lo han dicho Siro y Paco, el duelo Zapacosta-Grimaldo. Si Zapacosta es capaz, que tiene mucha experiencia, de secar al lateral español, pues habrá ganado mucho la Atalanta en tema defensivo. Pero yo creo que se va a decidir por márgenes y que va a ser un partido tácticamente espectacular, de estos que a mí me gustan.